Como tú sabes que te quiero solo a ti Y anda saliendo sin mi permiso Y gracias y pienso que lo voy a consentir Acenta el juicio, acenta el juicio Porque si es cierto que el hombre no pierde nada Y en cambio una hembra pierde el sentido Solo con suerte se equilibrará Buscando un nido vivirá Para su error poder sanar Buscando un nido vivirás Para su error poder sanar Conmigo vas a llevar Conmigo vas a llevar Buscando un nido vivirás Esto lo hago a manera de observación Es un consejo, no es una orden Si yo me pierdo ten calma y resignación Que a donde vaya el hombre es hombre Sé por supuesto que te tendrás que enojar Si yo en la calle no se amanezco Al fin y al cabo al regreso te quiero más Pero también comprenderás Que siempre tuyos son mis besos Pero también comprenderás Que siempre tuyos son mis besos A lo que le sientes besos A lo que le sientes besos ¡A lo que le sientes besos! Enorgulleces que comprendas la razón Por esa causa te felicito Negra no pienses que lo hago con la intención Devolte al Cristo, devolte al Cristo Lo que sucede es que uno sale pa' volver Llega el amigo, le brinda un trago Y estamos echándolo cuando uno viene a ver Y a mí que me gusta beber No es que me sienta disgustado Y a mí que me gusta beber No es que me sienta disgustado Y por eso voy cantando Y por eso voy cantando